Un comentario sobre la situación que podríamos estar teniendo en San Francisco de Macorís de movilizaciones y paralizaciones. Definitivamente estamos en un momento de cierta falta de liquidez, podríamos llamarlo. Se siente de manera colectiva y generalizada una falta de movilidad, como se le llama en buen dominicano, del peso. Cuando tú tienes una ciudad afectada por uno o dos días de paro laboral, de manera obligatoria, porque es obligatorio, no es cierto que el 90% apoya las llamadas a huelgas. Lo hacen por temor, lo hacen por garantizar la seguridad de su personal. Los médicos no salen a la calle por temor. Las escuelas cierran o los niños no lo mandan por temor. Nadie que vive del día a día, que debe de pagar sus facturas, que debe de pagar nómina, que debe de cumplir con sus compromisos, que ni el falpo, ni el colectivo, ni demás hierbas aromáticas se la va a pagar a final de mes. Va a estar de manera constante apoyando la paralización. Dice Benito Juárez, donde termina tu derecho empieza el mío. Tú tienes todo el derecho de manifestarte. Tú tienes todo el derecho de solicitar lo que tú entiendas que debes de solicitar como organización, como grupo popular, como individuo particular. Usted solo, como individuo, usted puede hacer sus reclamos frente al ayuntamiento, frente a la gobernación, frente al Congreso, frente al Palacio Nacional, donde usted quiera lo pueda hacer, sea a través de una organización, de un gremio, de un grupo ahora. Ese derecho que usted tiene de solicitar reivindicaciones que pueden sí ser muy válidas, pueden no serlo, está en su derecho. Usted puede pedirle a los gobiernos, a quien usted entienda, que ponga a llover nieve en República Dominicana. Ese es su derecho. Ahora, el hecho de que usted tenga ese derecho de solicitar las demandas que usted entienda, por las razones que usted entienda, válidas o no, las demás personas tienen derecho a no apoyarlo y no a participar de la misma. Lamentablemente, se crea un nivel de inseguridad, de disturbio, que no permite que en San Francisco de Macorís se labore. Lamentablemente, habíamos descansado un poco de la suelga en San Francisco de Macorís. Y es como si fuera un mal que debe de cargar este pueblo en la espalda. Definitivamente, habíamos mejorado y hemos mejorado en ese sentido. Pero hemos observado que en los últimos meses y años recientes, de una forma u otra se han intensificado. No se tiene la capacidad en San Francisco de Macorís de unificación de los llamados grupos populares para un trabajo en conjunto y que nos veamos menos afectados. Tenemos a cada quien por su lado haciendo llamados para las mismas necesidades que ellos entienden que tenemos, que son ciertas. Son ciertas. Ahora, hay gente que entiende que no, que no quiere participar de eso, que no le importa eso. Entonces, usted le coarta ese derecho a esa persona que tiene de salir a las calles, de sentarse frente a su casa, de ir a estudiar, de ir a trabajar, de ir al médico, de todo lo que tiene que hacer el individuo, que quizás no lo esté apoyando usted y que no esté de acuerdo con usted. Pero la manera, el mecanismo en que se realiza, coarta el derecho de los demás. ¿Por qué? Entonces, escúchame Carolina, ¿no sería eso individualismo cuando a ti no te importa lo del otro? No, porque sencillamente para otro, otra persona puede entender que no tienen la razón. Para alguien puede entender que las calles están bien, esa es su visión. No, no, pero eso no es un hecho que es de percepción, eso es objetivo, se puede palpar. Pero tiene el derecho de no apoyarlo, tiene todo el derecho y la libertad de no apoyarte en tu lucha. Ahora, tú tienes todo el derecho, somos individuos particulares ahora como sociedad que debemos de unificar esfuerzos para solicitar las demandas y necesidades que tenemos, pero el individuo particular tiene el derecho de no apoyar eso. Entonces, cuando lo hacemos de la forma en que se realiza en San Francisco de Macorís, que es tachado que estamos, sencillamente no suscita el apoyo de muchísima gente y lo que tenemos es un minúsculo grupo de personas que te paran una ciudad, que te la paran por dos días. Pero no solo es ese tema que tenemos, tenemos al otro grupo que también te la está parando la ciudad por dos días. Esto hay que buscarle una solución. Diría nuestro estimado Raúl, o Mercados estaría aquí, no, la solución es que los gobiernos resuelvan. Pero hay muchísimos mecanismos de protestas que usted sencillamente no afecta a la colectividad que no les importa o no le interesa o no cree en eso que usted está haciendo o no cree en su organización, en lo que sea, en lo que usted quiera. Pero lamentablemente por el modelo o la forma en que se realiza, hay que quedarse en su casa, no hay docencias, no hay médico, no hay esa libertad que todos los dominicanos tenemos derecho cuando se dan estos escenarios de violencia que vienen en conjunto con los llamados aparos. Entonces, ante todo esto, nosotros esperamos que la luz le ilumine. No, no, no hay luz. Ayer hubo un apagón al día entero. Dice que los miércoles de mantenimiento, pero desde las ocho de la mañana teníamos arbolitos en todo San Francisco de Macorís. No, no, pero espera hoy también unos cuantos apagoncitos. Bueno, entonces la luz no, porque no tenemos que Dios le ilumine el cerebro a los muchachos y ver, traten de hacer un consenso, pónganse de acuerdo. Una vez le preguntamos nosotros a Raúl Monegro acá que por qué no eran amigos o no se acercaban o no luchaban en conjunto, el colectivo y el falbo, para evitar esto. Tener a uno una semana haciendo el llamado y el otro en la otra semana. Ahí estamos de acuerdo. Y se reactivan en los momentos, en los mismos momentos. Y usted sabe qué respondió Raúl, que él no conocía a la persona o que no conocía el grupo. A mí yo le hice esa pregunta. O sea, con ese nivel de individualismo que tú planteas, ¿se pueden lograr grandes cosas? No. Entonces, si usted es una organización o son organizaciones que luchan y le importa la colectividad, es desde ahí que debe de empezar. Porque en esa búsqueda de usted lograr cosas para la colectividad, valga la redundancia, usted afecta a toda la generalidad de un pueblo y todo lo que tiene que ver con el ente productivo. Y no hablamos solo de los empresarios que tú siempre citas. Aquí hay una cantidad de gente que trabaja de manera informal, que es el día a día para poder subsistir. Entonces, busco que te... de garantizar tus derechos, que te cumplan las necesidades, pero entonces estoy afectando, estoy creando una situación muchísimo mayor porque quizás esos resultados que buscamos tener, debemos de buscar otra manera de hacer las cosas definitivamente. Muchísimas gracias. Sí, meaning...